¡Vámonos hoy, compañeros! 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 Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque Mercedes no están imaginando que piensas en mí Por eso te he hecho olvidar Porque estoy seguro que ya nunca volverá Esta canción va dedicada Para Nancy Y de los ángeles canjones ¡Nancy Rico! ¡Nazzo de! ¡Feliz cumpleaños, Nancy, también! Pero te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo amo Porque ya no hay fuerzas para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más Y puedes ser infeliz Pero te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Y por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro que ya nunca volverá Y por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro que ya nunca volverá Y banderas Con ritmo y sabor Báilero, báilero, báilale Esto va a olvidar